Continuamos. El abastecimiento de frutas tropicales, tubérculos, hortalizas, arroz y frijol rojo están garantizados. Según el informe de las autoridades del Ministerio Agropecuario de la producción de apantes del frijol rojo, quedan 450 mil quintales por salir a la venta, suficiente para los consumidores. La salida de cosecha de hortalizas está prevista para abril, siendo suficiente para que los precios se mantengan estables en los 15 mercados. Las 15 cabeceras departamentales y las dos regiones en el Caribe. El frijol rojo, el ciclo que ya está cerrando, es de 4.3 millones de quintales. Esta producción es similar a la que tuvimos el año anterior. Y es importante mencionar también que todavía de la producción de apantes, quedan alrededor, de acuerdo al monitoreo del Ministerio Agropecuario, unos 450 mil quintales que están por salir. Esto significa que, de acuerdo a lo que se ha producido en este periodo de apante, lo que se tiene en los inventarios, más lo que está por salir, la producción es suficiente para abastecer el consumo nacional. La salida de cosecha de hortalizas de Chiltoma para el mes de abril, de acuerdo al monitoreo, tenemos una producción esperada de 35 mil 106 quintales. Esta producción es suficiente para abastecer el consumo de las familias nicaragüenses. Igual el tomate. El tomate esperamos una salida de cosecha para abril de 76 mil quintales. ¡Gracias! ¡Gracias!